En Brady así nos sentimos todos los días sobre el etiquetado. Si no comparten nuestro entusiasmo, eso está a punto de cambiar gracias a la nueva impresora de etiquetas portátil Brady BMP61, la principal herramienta de su planta para etiquetado versátil en movimiento. Cuenta con una pantalla táctil grande a color para una navegación y creación muy simples. Es resistente y confiable, no le pasa nada si se cae. Llévela a todos lados con la correa, con el clip, instalada, etiquete, listo, rápido y de forma correcta para que pueda continuar con sus demás prioridades. Y con conexión USB para memorias flash puede hacer e imprimir listas completas e incluso cargar sus propios gráficos o imprima etiquetas desde su dispositivo móvil. Impresora de etiquetas portátil Brady BMP61, sacando el etiquetador entusiasta que llevamos dentro. Visite nuestro website para empezar.